¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a las predicciones para los famosos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. ¡Qué bueno! Hay muchos rumores, especulaciones en torno a esta relación. Fíjense, todos lo han estado manejando muy, muy en secreto. Van a salir muchas cosas a flote. La carta que les sale es que pronto va a haber chisme bueno entre ellos. La torre, cosas que se descubren, cosas que salen a flote. Pero también a veces el que estén tan expuestos, como lo es este caso, que son artistas que están en el ojo del huracán siempre, eso puede ayudar a que se perjudique la relación. Entonces, sí se ve una relación que ahí la llevan, pero que no se les ve mucho aguante. ¿Por qué? Porque los medios van a estar presionando demasiado. Va a haber muchísima, muchísima presión para que confiesen, para que digan, para que den entrevistas. Entonces, eso va a ayudar mucho a que esta relación dure un tiempo, pero que sí tarde que temprano llegue a un fracaso. Pues esperemos que le echen ganas a estos chicos y, pues, si están enamorados, que hay un vínculo bonito, pues que le echen ganas y que no se dejen llevar mucho por los medios. Gente bonita, los invito a que nos vean todos los miércoles en Punto de las 7, aquí en su programa Arcano, un espacio dedicado al tarot, la magia. Miércoles en Punto de las 7, aquí en MG Medios, el canal que me gusta. ¡Gracias!